Do you like it? How about this one? The King of Fighters Si señor Pero que ¿Cuál King of Fighters es? Creo que es el 96 96 Y vamos a jugar Un Team Versus Si señor Lo vamos a agarrar A fregazos Ahora si ya valiste morro Aquí está de regreso Este pelmazo Quiere que le vengamos A dar unas patadas En el King of Fighters Mi tercio va a ser Roberto Kyo Kusanagi A Terry Y lo vamos a llevar a Rion Y claro Morro Ya valió Puro marica Trae este puro marica Así que me voy a poner Primero a Latin Lover Luego me voy a poner A los rubios Así como están No importa el orden 1996 en Japón King of Fighters La ciudad De las peleas El papirrin Contra el presumido del Kyo Mira nomás La figura del King of Fighters El Kyo Kusanagi Va a ser derrotado Por Latin Lover Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás No sé Muy bien Perrean Mientras Kyo perreaba Latin Lover Le metió Una paliza Y bueno El siguiente rival es Ralf El perro del Ralf Venga se También se va El eliminado De esta competencia Mira nomás Mira nomás Pero que poderoso Eres Río Ah no es Río Es Ahí está Si estás viendo esto Dulce Vas a pagar caro Por haberme ganado Cuatro veces La otra vez Mira yo no sé Pujar al King of Fighters Esto es todo Para mí Sí señor Ahora es mi entrenamiento Quiero mi venganza Hashtag I want the revenge En el King of Fighters De Plaza Imagen Y este es mi entrenamiento Para que todo el mundo vea Que tan poderoso soy Con un solo mono Eliminé A este pelmazo infeliz Que no sabe War King of Fighters Sí señor Y para que veas Que soy buena onda Me voy a pedir a Robert Y a puras morritas Puras morritas feas A esta morra A estas morras feas Una buena capelita La misma morra Pero voy a empezar Con esta morra Que se llama No sé cómo Con la otra morra Y el último Vamos a dejar Al papirrin del Robert Que se las digo A las dos Mírate Piso igual Así que vengase Vengase Órale Órale Malditas Peiboleras Malditas Peiboleras Perra Es una perra sucia Demuéstrale Demuéstrale Sí señor Sí pelea Maldita sea Libre soy Libre soy Todo este inmenso amor Míralo 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 Ah, perra Verra, hacen poder Hace un poder Su poder Su poder What the fuck No se podere Esta maldita Perra Oh No, noo Ya le matamos a la primera Maldita zorra desgraciada El muñeco ganó madura Matur La maldita de Matur Ahora viene la otra piruja, la de verde ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está muy bien, muy bien Excelente, excelente, excelente Sí, muy bien, excelente Estoy orgulloso de ti, cosa verde Te llamas Vice La Vice, la Vicenta Muy, muy bien Ahí está otra Vicenta Este papel es mi gata Maldita, ese gato es animales de perras Ahí está Vicenta Defiéndete bien, defiéndete bien mi gata ¡Órale! Maldita Rugán Estoy trapeando el piso contigo, maldito Maldita Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, maldita sea! Para qué lo quieres, para qué lo quieres Maldita de los buenos, para los casos ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, 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 sí ¡Es un maldita poder! ¡Vice, vice, vice! ¡Ganale, vice! ¡Ganale, vice! ¡Ganale, vice! ¡Ganale, vice! ¡Vicenta! ¡Está para atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! ¡Es un poder! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Sí! ¡No! Ya le gané, ya le gané a otro O si nunca había llegado tan lejos Nunca había llegado tan lejos Ya le maté a dos Esa maldita piruja no hace absolutamente nada Pero ahí viene el papir de papir Es Latin Lover a salvar esta pelea Sí, la verdad que sí, ya se viene mi papir Mira, mira el Latin Lover, excelente ¡Órale! ¡Maldita perra! ¡Cárgate, mi latín! ¡Bien, latín! ¡Muy bien! Haces muy bien tu trabajo Y acabas con la mujer y dirán ¡Eh! ¡Celebras! ¡Sí, muy bien! ¡Mi amigo Latin Lover! ¡Y el último! ¡Venga, Jory! ¡Eles figura! ¡El legendario Jory! ¡Legendaria del King of Fighters! ¡Donde una de las más recientes versiones le va a regalar de invitar tus poderes! ¡Hija de tu perra, madre mía! ¡Muy bien! ¡Ya se está poniendo parejo esto! ¡Ya se está poniendo parejo! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡Toma esto! ¡Venga! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, ni merga! ¡Órale! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien hecho! ¡Te mereces esas dos morritas! ¡Porque les pusiste una trapeada! ¡Tercera tercia de esta tarde, amigos míos! ¿Qué les parece? Aquí a mi amigo Andy Broken Vamos a pedir a Kenzo Y pues a nuestro papirri de Latin Lover Que anda de racha el día de hoy Y primero Kenzo Luego el Andy Y por último Latin Lover Mi rober Mi rober precioso ¡Sí, señor! El amuleto de mi buena suerte Se abren las puertas Del espectáculo El chamaquito Contra El anciano borracho A patear traseros ¡Mégase! ¡Maldita desgracia humana! ¡Maldita desgracia humana! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Ay, hijo de ti! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, por favor! ¡Muere, muere! ¡Muere, Kenzo! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahora es un poder! ¡Eso es poder! ¡Eso es poder! ¡Eso es una patada! ¡Que ya me ponía! ¡Ya me ponía! ¡Bueno, bueno! ¡Ya lo vamos a matar! ¡Deje lo mato! ¡Ahí está! ¡Deje lo mato! Estoy muy contento De estar dando una paliza A este muchacho ¡No, no, no! Le dice el Kenzo ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Chio! El Choi baboso El Choi contra el Kenzo ¡Ay, perro! ¡Míralo! 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 ¡Ahí está! ¡Ya me salió la patada! ¡Ya me acordé! ¡Míralo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué muerte! ¡Muerto! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! ¡Si! El Kenzo fue derrotado Enrito con garritas maricón Ataca de nuevo Con ustedes el marica de maricas Andy Vengase, quiero que me expliquen Los del team of fighters, porque esos personajes son tan maricas Será que los que hacen Los juegos son afeminados, o la mayoría Será de interés, pero expliquenme porque son maricas Por lo menos la mayoría Mira, mira Andy, mira Andy Mira Andy, mira Andy Ahí está, a foco que No, 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 no Técnica de las garras del tigre Una nomás El Super Saiyajin 3 El Super Saiyajin 3 Andy vs Super Saiyajin 3 Hijo de su puta madre Llegó la marrana, se nos apareció aquí Este cebozo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien Andy, muy bien Ahí está, bien Andy Golpea con la bola Golpea con la bola Es Andy, es Andy Bola, pégale con la bola, 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 por favor Mira Andy, muy bien Se acabó La tercera ronda es para su servilleta Mira nomás Andy se lleva el tercer round Para nuestro lado Y le vamos ganando 3 a 0 Ya le voy a decir Ya le ando regalando El arma en el King of Fighters Su señor No lo pedo Terry No lo pedo Terry No lo pedo Terry Ah, ya se aquí me lo pedí Robert No, 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 no Que no se pienso Lo salto guapetona Ya me lo pedí Sí ¿Y quién? Y Yori Ah, mira Me quedó bien Me quedó bien La guapetona Me quedó bien la tercia ¿Eh? Una nomás Pues yo tengo una sabrosura en mi tercia Espero y distraiga a tus luchadores Pues si le toca con la King No, porque a menos que sea Marimacha Que sí parece Sí parece Pero a mí sigue siendo un hombre Hijo Ahí está, bien La King roja es la mejor Órale, órale Ni merdas Ni merdas Mira Pelean mujeres Y mira todos los hombres Que hay al alrededor Órale, órale, órale Órale Le vamos a vencer a King Le vamos a vencer a King Ay, pues ¿Qué no se hacen? ¿Qué no se hacen? ¿Qué no se hacen? Ahí está Jajaja Era de doble Mierda, mierda Bien hecho King Regárale tu pañuelo Que se lo merece La chiquitita Mira nomás Mi mami no me deja ver esto Si supieras el jurado Se juraba Órale Ah, no puedes Hijo de sorpresa Estás peleando Contra una mujer Mi reina Y eso no me puede Extraer Pedos fuego Estoy que ardo Pedos de fuego Órale Pedos de fuego Más ni siquiera te doy Órale Ah, estamos Boing, boing Boing, boing Jajaja Jajaja Mira nomás Mira nomás Oh my god Jajaja May, may O como sea Benditos sean los que hicieron El King of Fighters Hasta que se dejaron De mariconadas No, no puede ser No todos los desarrolladores de King of Fighters eran maricas y lo acabamos de ver Lo acabamos de ver Vención, a ver Chiquitita de mal Llévate la yori y al rato te la echas a la bolsa Véngase El último En su tercia El Terry El chochudo Échame el chochudo Órale El wey Y el amo de los chochos El Terry No, ya sé que no has visto a los nuevos A ver No sé Yori, ya salgo Yori Órale Qué buena defensa, Yori Órale Órale Ahí está Excelente, Yori Ah, maldita sea Ahí está, perro Ah, yo soy Muy bien Yo soy ¡Bien! 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 ¡Bien hecho, Yori Y eso me da mi cuarta victoria Y vamos por la quinta y última Demostrarle a este infeliz Que no tiene ni la mínima oportunidad de vencernos Y bueno Bueno Ahora yo quiero ser leona Pedirán, hablando Me voy a pedir una tercia Completamente marica El metrosexual A ver qué les parece, amigos míos Venimaru, Andy Y el pelón de brazos Y a este que nos puse Puro matón, traes tú, eh Puro matón Primero el pelón de brazos Luego el marica Luego el pelón de brazos Luego Andy Y luego la hermosísima del león Y al último dejamos a Robert El metrosexual A ver cuándo nos va ¿Qué va a ser viejo? Es el pelón de brazos Quédalo nomás Quédalo nomás El pelón de brazos Trae macanas ¿Qué trae en las manos? Un loco me ¿Qué es lo más? Órale 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 Eso bien El menimaru Demuestro ley ¡Vira, vira, 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 vira! Azótala como perra Rabalera Pelón de brazos Míralo, míralo Dime vaquero, dime vaquero Ya nos dimos cuenta Que el pelón de brazos Podrá ser muchísimas otras cosas Pero el Kino Fighter No es un los Mr. Bitch Lo dejaremos a su criterio, amigos Aquí está Este Proposión Tiene cara Tiene cara de monstruo 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 Mira nomás Mira nomás Mira nomás Ella me va a morir Porque yo tengo handicap Mira, mira el Benimaru Amo y señor de las mariconadas Tiene como 30 golpes Ahí está El marica más fuerte de todos Benimaru Mira, ya le aventó un vesparón Y le dices Todo tuyo, papá Ya sigue el baúl Hermoso Benimaru Que va a azotar Con su lativo Con León La tirazo León Aquí lativo La voz Ya no, ya no Ahí está Venimaru Vino, vino, vino Ahí está Y esto ya se acabó Ya está por morir León No duró nada ¿Qué fue eso? ¡Se acabó, amigos! 5 victorias a 0 Y hasta aquí se va a quedar El gameplay de King of Fighters Muchísimas gracias por haberlo visto Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link De la página de Facebook Para que vayas y le des like Y de nuestro Twitter Para que vayas y nos sigas Nos vemos Cuídense mucho